La Fuerza Pública acompañará a los guardas de tránsito en la fuerte ofensiva contra el transporte informal anunciada por la Administración Caleña para los próximos días. Con la llegada a las calles de 142 nuevos guardas de tránsito a partir de hoy, la Secretaría de Tránsito de Cali incrementará los operativos contra el transporte informal o pirata que venía realizando a media marcha por el reducido número de agentes con que contaba. Incrementar los operativos que veníamos haciendo el año pasado, a fortalecerlos en este mes. El secretario de Tránsito, Omar Cantillo, aseguró que se reunió con la Policía Metropolitana de Cali para que le brinden apoyo en estos operativos, por lo que los guardas de tránsito estarán acompañados de la Fuerza Pública. Esto porque en el 2014 por lo menos 36 agentes fueron agredidos hasta con machetes durante este tipo de operativos. Para que nos apoye con un tema de seguridad para nuestros guardas, importante porque el compromiso con la ciudadanía y con el masivo es grande. No sé el dato de cuántos son, pero tenemos cerca de cuatro equipos, cinco equipos, dependiendo de la estrategia que vamos a establecer la próxima semana. Son agentes que tienen el conocimiento de la seguridad básicamente, algunos con un conocimiento de protección y seguridad. Según la Secretaría de Tránsito, en lo que va corrido del año se han inmovilizado 40 vehículos que se encontraban ejerciendo el transporte informal. Ocho de estos eran bucetas de transporte especial.